Buenos días, tardes y noches chavales, les habla su colega Silas Bloderman, Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video, esta vez mencionando aquellas que fueron las batallas más memorables y sobre todo más interesantes de todo GeluaVos y Hasbi Hotel, ya que fueron batallas no solamente que mostraron un nivel de animación bastante soberbio y excelente, sino que además nos llevaron al clímax con múltiples escenas de acción que jamás pudimos haber imaginado. Así que dicho sin más video. Realmente fue una escena bastante interesante, bastante increíble que nos mostró lo que podría llegar a ser un futuro con batallas bastante excelentes y sobre todo con una calidad gráfica bastante genial. Así que en primer lugar o en el puesto número 5 coloco la pelea de Imp y asociados contra la familia psicópata de Marta. En el puesto número 4 coloco la batalla contra Serpentius y le agrego el momento de Angel 2. Realmente esta batalla se robó casi todo el capítulo de Hasbi Hotel, realmente para ser un episodio piloto mostró una de las escenas de pelea más emocionantes, por no decir más excitantes de todo el mundo. Ya que realmente esta escena fue bastante genial, ver cómo se desarrolla una pelea y sobre todo darle diferentes ángulos, diferentes escenarios realmente nos hace valorar bastante el trabajo de Vicebook. Ya que no fue nada fácil pues animar toda esa secuencia de pelea y sobre todo agregar tan buenos detalles tanto en el noticiero como lo que vendría siendo en primer y tercer plano durante el combate tanto contra Serpentius como contra su huevo ejército. Realmente una batalla excelente, bastante genial y sobre todo bastante increíble y alucinante. En el puesto número 3 y más que nada por ser una escena bastante icónica coloco la escena de la lucha entre Milly y el pez demoníaco que aparece en Verano Roto o Spring Broket de Gelubavos. Esta batalla fue un tanto corta pero realmente importante y sobre todo que podría llegar a ser futuro en la trama de Gelubavos. Y es que realmente Milly tiene una gran experiencia y gran habilidad luchando contra bestias bastante fuertes. Cabe mencionar que probablemente si Moxie no hubiese estado ebrio pues no habría sido derrotado tan fácilmente. Pero pienso yo que realmente Milly es la que se lleva las palmas porque nos ha demostrado ya en dos ocasiones ser bastante diestra y bastante hábil con lo que vendrían siendo armas de cuerpo a cuerpo tal y como ocurrió contra el esposo de Marta. Y cabe mencionar que realmente la Milly de este capítulo ya tiene como que un power up bastante alto por el hecho de que esta vez pudo enfrentarse a un monstruo de categoría Kaiju básicamente colosal. Mientras que en el episodio de familia asesina pues es sometida fácilmente. Sin embargo en este punto pues ya tenemos una Milly más diestra y más curtida en lo que sería el arte de combate. Luego en el puesto número 2 colocaría la batalla de Blitzo contra Robo Fizzaroli. También fue bastante icónica. Más que nada nos mostró un aspecto más fuerte y sobre todo una mayor agilidad y deseos de venganza contra Robo Fizzaroli. Esta batalla también pienso yo es muy interesante y muy relevante porque nos mostró las habilidades que de inicio puede llegar a tener Robo Fizzaroli. Y sobre todo como Blitzo se desempeñó en cierto combate. Pienso yo que de esta manera Blitzo pues muestra en cierta manera como ha mejorado y ha evolucionado. Y sobre todo como ha cambiado conforme han avanzado los episodios. Pero a la vez nos muestra un panorama de otro villano que también goza de grandes habilidades y sobre todo un poder bastante grande a la hora de iniciar un enfrentamiento. Es por eso que en el puesto número 2 coloco el enfrentamiento de Blitzo contra Robo Fizzaroli. Y finalmente en el puesto número 1 coloco la batalla de Imp contra Cherub. Realmente pienso yo que esta batalla no solamente fue muy graciosa y trajo uno de los momentos más irónicos dentro de todo Hello a Boss. Sino que además fue uno de los momentos más geniales e impactantes. Ya que es la primera vez que podemos ver a Imp, Diablillos, luchar contra querubines. Una batalla importante, una batalla icónica entre el paradigma del bien y el mal. Con un resultado irónico bastante delicioso que deja satisfecho a todos los espectadores que llegan a admirar este hermoso momento. Gran batalla y sobre todo uno de los finales más espectaculares dignos de un premio por una vuelta tan magistral a la trama que prácticamente todos creíamos. Con un resultado positivo hacia los querubines. Una batalla bastante genial y sobre todo con un gran nivel de animación, grandes escenas de acción y sobre todo el paradójico conflicto del bien contra el mal con un irónico resultado al final. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviarle un saludo a Frank Cuchija, Tomás Cisneros, Micaela Canción Castelo, Juani81, Ping Lasagna, Emanuel Baygorria, Random, Garfiel El Gato, Frank Quartz, Alastory Box, Odio Mutuo, Mr. Blokes, Franky Espejel, Tom Chang, Maestro del Spam 34 y Master Sombra. Frank Cuchija. Frank Cuchija, Sr. Wuo, Princesa Octavia Geluavos, Sir Black Hat, Paula Jadán, Master Alastor, Tomás Brown, Geluavos, Autoclake, Frankie Universe, King Starren, Emanuel Baxter, Sebastián Marquez Ramos, Krusty Crazy, Sara Tobar, Francisco Espejel, Spike Sparkle, Tim Sparkle y Francis Cuchija. Les hablo de sus colegas y les bloderman les deseoles un gran... Gracias. 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 Gracias.